Listo. Mi nombre es Patricia Soto, nutricionista clínica de acá de Perú. En esta oportunidad, continuando con los miércoles de seminario que brinda CEPRONUD, vamos a estar empezando con lo que es el análisis de las guías ESPE en 2021 para el manejo nutricional del paciente oncológico. Así que vamos a dar una pequeña revisión a esta guía de recomendaciones que ha salido el año pasado, mediados del año pasado, para poder tener esta información fresca y que la podamos poner en práctica en nuestro día a día. Muy bien. Entonces, vamos a estar empezando con el cáncer. ¿A qué nos enfrentamos en sí cuando hablamos de cáncer? Tenemos que tener en claro que cuando hablamos de una enfermedad neoplásica, estamos hablando de la segunda causa de muerte a nivel mundial. Hablar de cáncer es ya sinónimo o viene a nuestra mente lo que es la imagen de una persona con depresión muscular, con baja en reservas energéticas. Entonces, hablar también de desnutrición es una característica común en estos pacientes, ya sea por la tumoración que presentan, ya sea por la localización en donde esté el tumor ubicado, como también parte del tratamiento médico que se opta para poder recuperar el estado clínico y también las intervenciones quirúrgicas que también conllevan a que haya cierto grado de desnutrición. Todo ello desencadena obviamente en el detrimento, en la disminución de la calidad de vida y por ende en la toxicidad que tenga el tratamiento en sí en el paciente. Según estudios, ya hay un porcentaje que se maneja de 10 al 20 por ciento de muertes correspondientes más que todo a lo que es la desnutrición en sí y no tanto por el factor tumoral que pueda haber en el mismo paciente. Entonces, ya está más que claro de que el tema de la nutrición cumple un rol muy importante en este tipo de pacientes, que tiene que partir ya sea desde el diagnóstico inicial del cáncer, tiene que venir acompañando con la terapéutica que se va a estar tratando o cómo va a ser el modo de abordaje, el plan de trabajo a poder efectuar y también tiene que estar en paralelo necesariamente con el tratamiento de lo que es este proceso anticancerígeno, para poder obtener los mejores resultados. Los estudios ya en todas partes ya lo resaltan, pero sin embargo, la relación desnutrición con cáncer, o sea, desnutrición debido al cáncer, no es muy reconocida y está subestimada o no es tratada en su mayoría en la mayor parte hospitalaria, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros tenemos que entender de todas maneras que diversas instituciones emiten, publican periódicamente tratados, guías, recomendaciones para poder contrarrestar las consecuencias, los efectos que tiene en sí esta enfermedad. ESPEN, a mediados del año pasado, publicó la guía práctica para poder apoyar dándonos pequeñas guías, recomendaciones al momento de tratar a los pacientes con cáncer. Entonces, vamos a ver qué es lo principal de este documento. Todas las recomendaciones que vamos a estar viendo actual se basan en guías científicas exclusivamente con pacientes con cáncer. Básicamente va a ser una guía práctica, una guía en la que nos podamos estar guiando fácilmente para poderlo implementar, que es lo que se quiere en la práctica clínica y obviamente favorezca al paciente. Las pautas que se señalan acá son basadas en evidencia actual, en estudios rigurosamente ya clasificados y en la opinión de expertos para favorecer la práctica clínica y poder hacer mucho más manejable la incorporación de esta información dentro del día a día. Muchos de nosotros somos nutricionistas que estamos día a día trabajando con los pacientes, ya sea en clínicas, en hospitalizaciones, de manera ambulatoria, o quizás muchos de los que estamos acá en este miércoles de seminario estamos recién saliendo de lo que es las aulas. Así que nos tenemos que enfrentar con las mejores armas que tenemos para poder contribuir en la mejora de nuestro paciente y ver que sea todo de la manera más adecuada. Las recomendaciones que ESPEC nos brinda en este artículo, en esta guía son 43, en las cuales brinda de manera consista, de manera muy amigable, el manejo metabólico y nutricional que se tiene que tener en cuenta para estos tipos de pacientes. Tenemos que considerar que de todas maneras vamos a evidenciar en estas recomendaciones la importancia que tiene la incorporación de lo que es la actividad física. Ese es uno de los puntos más saltantes que se puede tomar dentro de esta guía, para lo cual ya toma fuerza, toma hincapié lo que son las recomendaciones o los estudios que han dejado la evidencia del beneficio de esto. Pues bien, la información que brinda en sí ESPEC es la siguiente, va a estar manejada de la siguiente estructura. Como pueden observar, en primera instancia vamos a estar viendo lo que es el manejo que se tiene que tener con todos los pacientes que tienen cáncer. Un concepto general de cómo debe ser el tratamiento. Empezando desde el tamizaje y la evaluación que podamos tener a los pacientes cuando llegan al consultorio, cuando los veamos por primera vez. Tenemos también cómo vamos a conseguir lo que es el requerimiento de energía y de los sustratos. Las recomendaciones a través de las intervenciones nutricionales. Un item especial, específicamente sobre el ejercicio más adecuado a considerar. Y los farmaconutrientes y agentes farmacológicos que nos pueden contribuir a contrarrestar algunos síntomas y malestares que puedan presentar estos pacientes. En otra rama, también señalan especificaciones importantes para determinadas situaciones que pueden atravesar los pacientes oncológicos. Ya sea cuando se encuentran en cirugía, cuando están en etapa de radioterapia, cuando se encuentran ya en la medicina oncológica propiamente dicho, ya sea con tratamiento de las drogas anticancerígenas que se dan en quimioterapia, radioterapia, o como también en aquellas donde se aumenta la dosis de la quimioterapia y también para las células de transmisión de hematopoiesis. Otros dos puntos importantes a tratar son qué va a pasar con los sobrevivientes de cáncer. Posterior a la enfermedad ya no tienen indicadores de cáncer en el cuerpo, cómo va a ser el seguimiento que se les va a continuar y qué hacer o cuáles son las recomendaciones a nivel nutricional cuando nos tratamos con pacientes de cuidados paliativos. Vamos a estar hablando poco a poco de cada uno de ellos de manera puntual, hacerlo lo más amigable posible para que puedan quedar los puntos claves y sea mucho más fácil este conversatorio. Como primer punto, tenemos que una de las principales, la principal recomendación que nos brinda Aspen al momento de poder realizar el screening y la evaluación nutricional de un paciente con cáncer o de todo paciente con cáncer va a ser la detección precoz del diagnóstico, ¿no? Nosotros llega un paciente con cáncer, nuestra primera acción a realizar va a tener que hacer un tamizaje para poder determinar si hay variación en ingestión alimentaria, si ha habido alguna variación en el peso que está manejando, cómo está su IMC, para que de acuerdo a ello pueda ver el tipo de abordaje y poder determinar si está en riesgo nutricional o no. En esta guía, Aspen no sugiere ningún tipo de herramienta en especial, así que podemos utilizar la que más manejemos en nuestra institución o con la que tengamos a mano y nos sirva para hacer nuestro primer screening nutricional. En caso de que nuestra primera evaluación salga con riesgo de desnutrición o con desnutrición per se, tenemos que nosotros ya iniciar lo que es la evaluación un poquito más exhaustiva, teniendo en cuenta una evaluación cuantitativa, saber el por qué no está de repente ingiriendo la cantidad necesaria de nutrientes que necesita, presenta o no algún síntoma de impacto nutricional, como puede ser presencia de náuseas, de vómitos, serostomía, hay alguna dificultad quizás para derutir, que le impide que pueda cumplir, consumir lo que necesita. Tenemos que ya visualizar qué va a ser necesario para ver cómo vamos a ir trabajando. Obviamente que también nos señala la evaluación de la masa muscular, actividad física nuevamente que lo menciona, y cómo está el sistema de inflamación, al nivel de inflamación sistémica. Si analizamos un poco todos estos datos, vamos a determinar de que estamos hablando ya más que todo del proceso de atención nutricional, que muchas veces hemos oído de ello, o ver ya nuestro famoso el ABCD, para poder ya ir investigando un poco más y poder saber qué tipo de estrategia vamos a tener más adelante. En el rubro de energías y requerimiento de energías y de sustrato, Aspen menciona que tengamos en cuenta si es que el paciente ha presentado una pérdida de peso, y depende de eso para poder tomar ciertas recomendaciones o puntos a tener en cuenta. Si es que no ha tenido una pérdida de peso el paciente, para el cálculo de energía, sugiere que sea un cálculo personalizado, es decir, determinando el gasto energético basal, la energía térmica de los alimentos, la actividad física, para poder determinar las calorías totales que necesita. En caso no se pueda realizar este cálculo, nos indica de que está de manera adecuada el uso del rango que empleamos para pacientes sanos, de 25 a 30 kilocalorías por kilogramos por día, para calcular lo que es la energía total. Aspen también menciona en estas guías que para el requerimiento proteico que van a presentar estos pacientes, es adecuado que consideremos un gramo por kilogramos de peso por día, y si es posible, si el paciente lo tolera, poder llegar al rango de 1.5, que es lo recomendable, ¿no? Con respecto a vitaminas y minerales, las recomendaciones se sugiere que sea la ingestión normal, no que haya supradosis, ¿no? Muchas veces vienen a consultorio o escuchamos de que están con megadosis de vitaminas, de minerales, y sin embargo no hay la suficiente evidencia científica para poder determinar que verdaderamente esas supradosis generan un efecto positivo en el paciente. Así que, al no haber evidencia científica, Aspen nos recomienda que no lo empleemos como una solución, simplemente que lo consideremos dentro de la ingestión normal que presenta. En el caso de que sí haya evidenciado pérdida de peso, tenemos que tener en cuenta de que si vemos a un paciente con pérdida de peso, resistencia a la insulina, nos recomienda así de que es factible y recomendable aumentar el porcentaje de grasa que se maneja en ese tipo de pacientes para que de esa manera se pueda incrementar la densidad energética sin que haya una sobrecarga glucémica, ¿no? Recordemos que en pacientes que tienen resistencia a la insulina, el tema de tanto la absorción, la captación de glucosa está bastante alterada, sin embargo, la parte de los lípidos no se encuentra afecto, ¿no? Entonces podría ser esa la solución para poder proporcionar la energía que necesita y que requiere. Ahora, en la otra área que también nos menciona como un concepto que debemos evaluar a todos los pacientes que puedan tener cáncer es las intervenciones nutricionales que nosotros podemos brindar. Y las tenemos categorizadas como la nutrición oral, que en la cual la intervención nutricional es de vital importancia para poder manejar, ver la estrategia de cómo incrementar la ingestión oral de los pacientes, tanto desnutridos como con riesgo nutricional, que son nuestro caso a poder trabajar con mayor detenimiento, ya sea mediante la consejería dietético-nutricional, mediante el manejo de síntomas, aquellos que síntomas que ya sea por el tratamiento, ya sea por la misma enfermedad, perjudican la ingestión de alimentos. En este caso de los pacientes, lo más frecuente es la presencia de náuseas, vómitos, ¿no? Presencias muchas veces de aquellos factores que impiden que se pueda dar el consumo de los nutrientes que necesiten, ¿no? Y obviamente, si es que no hay la ingesta biorral adecuada, hacer uso de los suplementos nutricionales orales, ya que debido a que no se puede cubrir con la alimentación habitual y normal, va a ser necesario poder suplir esa falta con otro tipo de fuente. Aspen también en estas guías nos recomienda de que no debemos restringir calorías a los pacientes con o en riesgo de desnutrición. Esta recomendación como que genera un poco de interrogantes, ¿no? Si obviamente yo tengo a mi paciente con o en riesgo de desnutrición, ¿por qué le voy a estar restringiendo? ¿No? Sin embargo, esta óptica, esta recomendación surge más que todo en los pacientes con sarcopenia, ¿no? Pueden ser a los orizos sarcopénicos, ¿no? Que muchas veces a simple vista, lo que dicen la mayoría, ¿no? Si está gordito, tiene reserva. Sabemos que los pacientes tienen que pasar por un proceso de evaluación para poder determinar cómo está la masa muscular. Y en muchos de los casos, estas simplemente no están a la par de lo que simplemente a vista se puede observar, ¿no? Cuando hablamos de la nutrición médica o medicada, Aspen aquí nos menciona que si la nutrición oral es inadecuada, seguir el esquema de lo más fisiológico, ¿verdad? Suplementación nutricional oral, si es que incluso con ese aporte de suplementos no se llega a cubrir, o es que hay imposibilidad de que el paciente pueda estar asimilando lo que se le brinda, emplear ya la vida enteral, ya sea con el uso de alguna sonda nasogástrica, nasoglinal, o alguna gastrostomía en el que sea el caso. Y si es que por ninguna de esas vías, ya sea por el tipo de diagnóstico, ya sea por el tipo de enfermedad que tiene, no se llega a poder cristalizar la obtención y el dado de nutrientes por vía enteral, que se opte como última instancia la nutrición parenteral, ¿no? Ese es el orden que debemos de mantener durante todo este flujo. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco, este tipo de nutrición cuando ya estamos optando o saliendo por la parte enteral, parenteral, se da en la mayoría de pacientes que tienen un grado de nutrición moderado, severo, que viene ya arrastrando cierto tipo de déficit calórico-proteico ya por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy cautos al momento de poder reincorporar la cantidad de nutrientes que necesita nuestro paciente. Muchas veces, en nuestro afán de querer revertir toda la carencia que hayan tenido calórico-proteica por bastante tiempo, cometemos el error de poder o querer darle, administrarle la mayor cantidad de calorías y proteínas a ese paciente. Por ello, la siguiente recomendación nos hace tener un alto, un paro para poder monitorizar y para poder estar atento de lo que es los efectos que pueden traer si es que yo doy esa incorporación, estoy dando lo que es la energía, las proteínas de manera muy brusca, muy violenta, ¿no? Entonces, lo que puede estar pasando en nuestro paciente es de que hay el famoso síndrome de realimentación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el incremento tiene que ser progresivo del aporte de nutrientes. Si ya estamos viendo según la historia nutricional, según cómo se ha venido dando este déficit calórico, cómo está nuestro paciente, cuántos días ha estado en NPO o cuántos días no ha estado consumiendo la cantidad necesaria de requerimiento, tenemos que estar monitorizando que el aporte sea de manera progresiva. Y recalco esto porque, como sabemos, el síndrome de realimentación es muy frecuente en este tipo de pacientes, ya sea alteraciones a nivel de los electrolitos séricos, tenemos que estar ahí bastante atentos para poder evitar y, por ende, hacer que el progreso sea de manera paso a paso, que sea de manera paulatina y no haya un retroceso, ¿no? Que eso es lo que nos requiere. Ahora, tenemos que considerar también que en pacientes con un ingesto insuficiente que sea de manera crónica o con pacientes que tengan de todas maneras ya un pronóstico bastante reservado, un pronóstico bastante sombrío a mediado o corto plazo, se sugiere de que sea la nutrición enteral o parenteral vía domiciliaria, ¿no? Esto teniendo en cuenta de que esto es básicamente las indicaciones ideales que se aspira a que se pueda tener en cuenta como guía, como modelo y que no necesariamente se aplica, ¿no? en nuestro día a día. Ahora, como otra área, como otro rubro a poder manejar, tenemos el tema de los ejercicios que ya por bastantes años se había dejado de lado, no se había tomado una postura ya bastante firme al momento de poder determinar, ¿no? No había la evidencia necesaria, creo yo, para poder tomar una posición. Sin embargo, en la guía del año pasado, la última guía, ya Aspen nos menciona de que mantener o aumentar el nivel de actividad física en los pacientes con cáncer va a ser muy productivo y va a favorecer tanto a la masa muscular, a la función física y al patrón metabólico que vaya a presentar en la enfermedad, ¿sí? Obviamente, de que el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio va a ser muy importante. Sin embargo, tiene que ir a la par de lo que es la enfermedad per se y del estado y que se encuentre mi paciente. Si bien es cierto, es muy bueno de que se incorpore ejercicios durante el tratamiento, pero también tengo que tener en cuenta de que cómo está mi paciente. Puede tolerar y hacer ejercicios, está acostumbrado a hacerlo, tiene que ser la introducción de manera gradual, de manera de menos a más para que no haya ningún tipo de rechazo y se pueda llevar a cabo y se mantenga consigo a lo largo del tiempo, ¿sí? Aspen también nos menciona de que los ejercicios deben de ser de resistencia, individualizados, ¿no? Además de mantener ejercicios aeróbicos para mantener la fuerza y masa muscular. En ejercicios de resistencia, empezar desde hacer sentadillas, desde subir, bajar escaleras, dependiendo, como les digo, de la evaluación de cómo es su paciente, de qué tipo de neoplasia estamos hablando para poder determinar cuál es la mejor opción, ¿no? Y se sugiere de que sea ejercicios de resistencia como ejercicios aeróbicos para que se pueda mejorar la masa muscular y las fuerzas. Ahora, otro punto importante a tratar en todos los pacientes que podamos evaluar con cáncer son los sargentes farmacológicos. En este caso, si bien es cierto, uno de los principales factores que se tiene en contra, por llamarlo de alguna manera, para poder combatir esa desnutrición, son los síntomas, ¿no? Los principales síntomas que influyen la mejora nutricional. Y en este caso, hay algunos fármacos que nos pueden ayudar a poder disminuir muchos síntomas y favorecer de esa manera el estado nutricional. Sin embargo, Aspen nos recomienda de que si bien es cierto, está comprobado que hay algunos agentes que puede contribuir de todas maneras a mejorar el tema del bajo apetito que en la mayoría presentan los pacientes con cáncer o contribuir a que aminore el fastidio por la saciedad precoz o la constipación o el tema de gases. Pero tenemos que tener en cuenta que así como pueden favorecer el incremento de apetito, por ejemplo, que mencionan literalmente, también tenemos que ser conscientes de los efectos colaterales que puedan traer consigo. Aspen nos menciona que tenemos que tener en consideración de que hay fármacos como los corticosteroides, como las progestinas y como el omega 3, que favorecen sí al incremento de apetito. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los corticosteroides, reciente incremento de apetito, se puede utilizar sí en pacientes con enfermedad avanzada, pero no un tiempo mayor a tres semanas. Se sugiere que se maneje dentro de una a tres semanas. Ya que el uso de corticosteroides, de todas maneras, genera pérdida de masa muscular, resistencia a la insulina y una mayor afección al tema de las infecciones. De igual manera, las progestinas, el megestrol, el principal fármaco que vemos por aquí, tiene el efecto colateral de trombombolismo. ¿Puede incrementar el apetito? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta el efecto secundario que pueda traer contigo. Y de todas formas, el omega 3 también lo menciona, que se puede utilizar en pacientes que se encuentran incluso en quimioterapia, con cáncer de avanzado, que tengan riesgo de pérdida de peso o desnutrición, que mejora el apetito, la ingesta alimentaria y el peso. Con eso sí, se está mostrando un poco más afable, un poco más permisivo con respecto al uso de omega 3. Con respecto a los agentes procinéticos, también muestra de que si bien es cierto, pueden contribuir con el tema de manejo de saciedad y constipación, que pueden presentar muchas mejoras, pero también tienen a nivel de efectos colaterales síntomas a nivel del sistema nervioso central, pero tenemos que mapear. Con respecto a los fármacos o agentes que no hay pruebas suficientes para poder asegurar su efectividad, tenemos que tener en cuenta que en esta versión, hemos estado ya indicando que recomendaciones con aminoácidos de taberna ramificada u otros aminoácidos y metabolitos para ganancia de masa muscular, no la hay, ¿sí? Así que se muestra tajante en lo que no es recomendable por el momento, por la falta de evidencia, por la falta de fuerza en comprobación de los estudios en los que se ha basado el talismo, ¿no? De igual manera, los antiinflamatorios no hormonales, los cannabinoides, de todas formas, y los esteroides sanitarios. Si bien es cierto, este tipo de indicaciones, prescripciones farmacológicas, no lo vemos directamente, no estamos en la facultad de poderlo prescribir, pero de todas maneras, tenemos que tener el conocimiento necesario para podernos apoyar de los médicos, poder estar suscribiendo, si es que en caso nuestro paciente lo requiera, o si es que en caso se puede emplear, en el caso que estamos tratando o hablando, si es que le favorece al paciente, con los pros y los contras, ¿no? Para poder tener una mayor diversidad de opiniones y de conocimientos. Si entramos a hablar en las categorías específicas de acuerdo a las intervenciones que pueda tener un paciente, vamos a tener que en la primera categoría estamos hablando de cuando los pacientes con cáncer van a ingresar a una cirugía. Va a ser muy diferente de que un paciente en estado normal, con un estado nutricional adecuado, tenga una cirugía electiva. Sin embargo, cuando nuestros pacientes con cáncer van a estar ya propensos a una cirugía, tenemos que tener en cuenta que todo paciente con cáncer que ingrese a una cirugía, ASPEC nos recomienda que siga el protocolo ERAS, el cual está dentro del protocolo para poder disminuir el estrés, el reinicio pronto de la alimentación, son serie de protocolos, serie de puntos a tratar, como ya sabemos, en el pre, en el post, antes, durante y después durante la programación para que haya un adecuado manejo a nivel de todas las áreas. Nos menciona que en caso de riesgo nutricional necesariamente tiene que haber una terapia nutricional de apoyo para que tenga los mejores resultados. En caso de que haya múltiples cirugías o nuestro paciente esté propenso a cirugías ya programadas, que sean varias, nos sugiere que de todas maneras el protocolo ERAS se aplique en cada una de ellas. Así que, en lo posible, tratar de poderlo aplicar y replicar en nuestros centros de salud que nos encontremos para poderle brindar la mejor atención y los mejores cuidados antes, durante y después. A nivel de cirugía, a nivel de intervenciones quirúrgicas, los pacientes con riesgo de desnutrición, Aspen nos menciona que la terapia de nutrición, la terapia nutricional tiene que ser en pacientes desnutridos durante todo el internamiento y después del alto hospitalario. Es la recomendación que nos están brindando. Asimismo, las cirugías oncológicas del tracto gastrointestinal alto necesariamente debería de manejarse en común una intervención en el perioperatorio con inmunonutrición oral o enteral para que haya mejores resultados, menor tipo de complicaciones, mayor costo-beneficio y los múltiples factores que puedan conllevar a que un estado nutricional sea el adecuado y el mejor para poder afrontar este gran estrés que representa una cirugía. ¿No? Ahora, otra área, otra intervención importante que nosotros como nutrición podemos hacer, tenemos la influencia de poder abarcar es en la radioterapia. Tanto en la terapia nutricional ya sea cuando un paciente está bajo lo que es el tratamiento, está en plena sesión, tenemos que tener especial cuidado cuando se trata de radioterapia a nivel de cabeza, cuello, tórax, ya sea esófago, porque ahí se manifiesta principales síntomas que atañen o afectan a nivel de la obtención de nutrientes, es decir, por ejemplo, a nivel de radioterapia de esófago, uno de los principales síntomas que pueda presentar los pacientes es la presencia de mucositis y sabemos que la mucositis en cualquiera de sus estadios que pueda presentar desencadena de que haya una menor ingestión nutricional, menor consumo de nutrientes, por ende menor disminución de peso, por ende va a seguir disminuyendo lo que es el estado nutricional y no nos conviene que pase ella. De igual manera, si es que hay radioterapia ya sea a nivel de ovario, por ejemplo, para poner un caso, se sabe de que el 80% de radiaciones a nivel de esa zona produce malestares a nivel de tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, constipación o diarreas, es por ello que es necesario que la consejería nutricional sea individualizada y que el tratamiento nutricional oral se encuentre presente para evitar el deterioro nutricional. obviamente de acuerdo a las necesidades del paciente y viendo el mejor momento para poderlos aplicar. En este paso va a ser muy importante también de que tengamos en cuenta en los problemas de disfagia que es bastante común en la radioterapia poder orientar y educar a los pacientes sobre el tema de la deducción, nosotros con apoyo de un audiólogo de repente o viendo qué tipo de tolerancia y consistencia alimentaria puede ser la más factible para los pacientes para que poco a poco pueda mantenerse la obtención de nutrientes por esa forma. De igual manera ESPN nos recomienda que la nutrición enteral en mucositis grave inducida por radiación se tenga especial cuidado en tumores obstructivos de cabeza o cuello. Es decir que si cuando la mucositis ya llega a un grado ya severo ya avanzado podemos estar pensando en lo que es la nutrición enteral ya sea por colocación de sonda nasoástrica o alguna ostomía dependiendo del tiempo y de la dificultad que tenga la neoplasia. Y como otra recomendación que nos brinda es que la nutrición parenteral no está recomendada como primera opción en los tratamientos de radoterapia. Seguimos el esquema de terapia nutricional oral si no funciona bioral podemos recién pensar en nutrición enteral y si es que no funciona nutrición enteral recién nutrición parenteral solamente en estos casos de radioterapia puede evaluarse en el uso de nutrición parenteral en interitis grave por radiación o alguna mala absorción grave nada más. Si nos ponemos a pensar en radioterapia cuando un paciente está en radioterapia hay algunos agentes farmacológicos que se pueden utilizar para disminuir esos síntomas que presentan acá la ASPEN nos menciona de que por insuficiente prueba de su efectividad por la poca muestra o por la poca evidencia que hay científica la glutamina utilizar módulos de glutamina para prevenir la enteritis estomatitis o diarres o pajitis o toxicidad por piel no lo recomienda porque todavía no hay base científica para ello de igual manera con los probióticos para prevenir la diarrea si no es cierto con casos aislados lo podemos ver como como viable pero de todas maneras viendo radioterapia paciente con cáncer en radioterapia utilizarlo para prevenir la diarrea por el momento no podemos hacer esa recomendación siguiendo con las recomendaciones tenemos cuando el paciente se encuentra ya en el tratamiento con las drogas anticancerígenas tenemos en sí la terapia nutricional y nos recomienda que durante el tratamiento anti cáncer tenemos que mantener en lo posible la actividad física y garantizar la oferta nutricional adecuada quizás durante este tiempo que esté en el paciente sea un poquito lo más complicado para poder manejar los síntomas y ver la mejor manera de cómo poderle proporcionar los nutrientes así que va a ser un manejo diario arduo para ver cuál va a ser la mejor estrategia a trabajar con el paciente de igual manera nos recomiendan de que si la nutrición oral es inadecuada consideremos el esquema que se ha venido manejando de nutrición oral nutrición enteral y para enteral como el último de los casos para el tratamiento en sí de en el tratamiento de cáncer se sigue sin sigue teniendo sin recomendación la glutamina para la disminución de síntomas así que es una de las principales novedades en este caso la manifestación de que no hay recomendaciones fuertes para poder tener la glutamina como agente de disminución de síntomas cuando hablamos también de altas dosis de quimioterapia y trasplantes de células hematopoyéticas para tratamiento de cáncer acá se tiene dos vertientes la ASPEG nos indica que durante la quimioterapia y trasplante de células hematopoyéticas la recomendación sigue siendo lo más similar mantener la actividad física y garantizar la oferta nutricional adecuada similar a algún tratamiento habitual y también nos menciona similar que si la vía oral es inadecuada iniciar con la vía enteral y solamente la nutricional la perdón la nutrición parenteral emplearlo si hay vóminos intratables o humilio severo mala absorción o algún tipo de consecuencia viendo rechazo contra el hospedero en el caso del trasplante de células que son los trompetos un poquito los más que tener cuidado y los que hay mayor tipo de riesgo de rechazo en este tipo de pacientes no nos recomienda está sin recomendación la glutamina también no la está recomendando y está sin recomendación también la dieta antibacteriana no sé si alguno de ustedes ha topado con ese término la famosa dieta paraneutropénico que salió en los años 80 partiendo de la idea de que un alimento tenía que ser inocuo escéptico para evitar la menor carga bacteriana para poder si no tiene ningún tipo de alimento patógeno o bacteriano no va a causar ningún tipo de daño con eso se conseguía con lo que eran alimentos cocidos netamente cocidos y una restricción bastante larga de alimentos para poderlo considerar sin embargo acá menciona que la recomendación de dicha dieta después de 30 días ya se ha probado de que no tiene mucha tiene casi nula o no hay evidencia de la mejora y del favor que menciona con el paciente así que esta recomendación de la dieta sin sin bacterias ya está como que pasando ya a posterior finalmente otro otra categoría muy importante a tener en cuenta son buenos pacientes que son sobrevivientes al cáncer llevaron ya la etapa de las sesiones de quimioterapia ya el cáncer en los análisis ya no figura qué tipo de recomendaciones cuál va a ser el estilo de vida de los pacientes o vivientes al cáncer nos indica que tiene que iniciar sí o sí un programa de actividad física de manera continua de manera regular para que lo pueda llevar a cabo conjuntamente con una alimentación saludable estilos de vida saludables en los cuales siempre tenemos que monitorizar el índice de masa corporal que se encuentra dentro de los rangos normales alimentación rica en vegetales en frutas en granos integrales disminución de grasas saturadas alcohol y carnes rojas recomendaciones de una alimentación básicamente sana básicamente como un estilo de vida normal ¿verdad? ahora en situaciones de cuidados palativos cuando el tratamiento ya no es para para buscar una cura sino para poder brindar calidad de vida para poder ser más llevadero que el tipo de síntomas o malestares nos recomiendan de que de todas maneras se realice el seguimiento se pueda conseguir el monitoreo de pérdida de peso y desórdenes metabólicos para poder continuar avanzando de igual forma las intervenciones nutricionales deben de ser consideradas junto al paciente un trabajo un trabajo en equipo con los médicos con el grupo a cargo de ser paciente porque va a depender del pronóstico de la enfermedad de los beneficios que van a estar acorde a la calidad de vida y al costo que está asociado al cuidado nutricional y el tema de la hidratación que generalmente es bastante controversial al momento del fin de la vida aquellos pacientes de que lastimosamente ya queda solamente cuestión de días cuestión de horas para poder ver cómo se les puede ayudar en esos casos en este la posición la versión que nos sugiere este tratamiento en base al confort y hidratación es uno la hidratación bioral es uno de los de los pasos que se sugiere de que se mantenga con dosis tróficas mínimas para que no pueda causar cualquier tipo de de idea o de causa de que por no brindarle un poco de agua desencadenó a lo que es el deceso del paciente ¿no? eso también genera eh tranquilidad paz también tanto para el paciente como para el familiar que va con ellos ¿no? a lo largo de estas cuarenta y tres recomendaciones notamos que va a ser sumamente necesario el trabajo en conjunto y la comunicación de los diferentes profesionales que se encargan de ver a ese paciente hemos visto puntos en el que nos tenemos que basar o tenemos que andar a la mano de los médicos oncólogos de psicoterapeutas de los psicólogos si es que nuestro paciente estamos en hospitalización se encuentra a cargo de la enfermera para poderle brindar el mejor soporte y la mejor tipo de atención en el cuidado ¿no? la comunicación entre todos los profesionales a cargo van a estar va a ser lo mejor que se puede desarrollar para favorecer al paciente a su entorno y también que se obtengan los mejores resultados toda esta información se va actualizando cada vez más por el desarrollo de información científica son varios puntos a tener en cuenta es por ello de que es muy importante de mantenernos actualizados estar constantemente frescos en información incluso si bien es cierto es bastante la información que se maneja tenemos la opción es de descargar la app de lespen para poder tenerlo como información de bolsillo ante cualquier tipo de duda para los pacientes que tenemos a cargo ¿verdad? lo importante es buscar la mejor solución y ver cómo podemos hacer un poquito más finalmente los mensajes a llevar a casa con esta exposición que podemos concluir que hay nuevas directrices a considerar para poder mejorar nuestro juicio nutricional ¿verdad? porque a las finales estas son guías son recomendaciones nada más en las cuales Aspen nos sugiere que la tengamos presente para poder brindar nuestro mejor tipo de abordaje al paciente que lleve ¿no? no es que a rajatabla lo tenemos que cumplir porque Aspen dice que le tengo que dar no sé un gramo por kilogramos de peso por 10 proteínas Aspen lo dice pero si veo que mi paciente no está tolerando o que viene con sus particularidades es bastante para poder manejarlo y tenerlo como base nada más cada paciente es único acá hemos hablado de recomendaciones sobre el tratamiento sobre el abordaje que podemos hacer pero cada paciente tiene sus particularidades desde que cómo está con el diagnóstico nutricional cómo ha llegado nutricionalmente cómo está el tracto gastrointestinal que presenta dolor no presenta dolor porque eso también va a influenciar bastante en la aceptación alimentaria cómo está en el psicológico tiene alguna afección es en sí todos somos cada uno es un mundo así que tenemos que verlo como tal manejarlo como tal el camino oncológico versus el camino nutricional el camino el que vamos a seguir a tratar por medio de lo que es el tratamiento cómo vamos a seguir con el tratamiento a la parte del tratamiento oncológico cómo va a ir el tratamiento nutricional tiene que ir a la mano porque de todas maneras durante todo este camino desde el diagnóstico desde el tipo de tratamiento desde la programación a la primera cirugía nosotros tenemos que estar viendo para poder determinar cómo vamos a ir desarrollando y cómo vamos a ir avanzando en pro de favorecer al paciente y de todas maneras si estamos o somos personal de salud nuestro trabajo es a favor del bienestar de nuestro paciente por ende debemos de trabajar en equipo va a ser muy importante de que todos tengamos un mismo objetivo que sepamos cómo va a ser el plan de trabajo a efectuar para poder brindar las mejores estrategias y poder conseguir resultados a corto y mediano plazo que es lo que se desea listo entonces muchas gracias por estar ahí por querer seguir capacitándose todas las semanas acá con CEPRONU estoy dispuesta a contestar cualquier tipo de pregunta que tenga muchísimas gracias chau Gracias por ver el video.